bienvenidos a mi cocina recetas para siempre mp hoy os traigo una receta tradicional la tarta de santiago sin gluten y sin lactosa suscríbete al canal si te gusta el vídeo no olvides dar like comenta comparte ayudarás muchísimo que nuestro canal crezca activa la campanita te avisa la de cada nuevo vídeo que vaya subiendo y disfrutemos de esta rica receta y comenzamos esta rica tarta de santiago deliciosa con esos pocos ingredientes porque además es una tarta muy sencilla y se hace súper rápido tengo por aquí harina de almendra o almendra morida tengo el azúcar tengo huevos de la temperatura ambiente importante tengo un limón vamos a utilizar su ralladura y canela en polvo rayamos el limón solo la parte beige amarilla porque la parte blanca amarga un poco y en un recipiente amplio ponemos los huevos y ponemos el azúcar y batimos hasta que blanque podemos hacerlo con una batidora eléctrica como voy a hacer yo o también podéis hacerlo a mano con unas varillas de mano que saldrá igual tardar un poco más pero saldrá igual de bien veis que está todo bien integrado ha blanqueado y han duplicado bastante su tamaño pues le añadimos la ralladura de limón le añadimos la canela y le vamos a añadir la harina de almendra o la almendra molida poco a poco vamos a poner unas cuantas cucharadas vamos batiendo e integrando poco a poco la harina de almendra con la canela y la ralladura de limón y seguimos añadiendo le varias cucharadas hasta que terminemos con toda la harina de almendra o toda almendra molida veis también deciros que hay que precalentar el horno ya a esta altura a 175 grados centígrados o 347 grados fahrenheit calor arriba y abajo sin ventilador y sí y ya integramos toda la almendra que nos quedaba y ya tenemos nuestra masa lista mirar que sencillo y así es como tiene que quedar esta consistencia más o menos de cocina y preparamos nuestro molde yo voy a utilizar este molde desmontable de 22 centímetros podría utilizar también uno de 20 no sólo saldrá un poquito más alta o incluso de 24 entonces saldrá más fina porque esta tarta en realidad es finita en cocinita con sí pero bueno yo voy a utilizar este 22 he puesto papel de horno en el fondo y en mantequillado las paredes y vertemos nuestra masa en el molde toda para adentro y metemos al horno de 25 a 30 minutos o hasta que pinchemos con un palillo y éste salga limpio sacamos del horno yo lo he tenido al final 30 minutos todos los son no son iguales vosotros lo pincháis a los 20 25 minutos vosotros lo pincháis veis como yo hice yo y si el palillo sale limpio es que estará listo y cocinitas en el momento que se pueda tocar el molde que no queme tanto lo desmoldamos con cuidadito porque caliente se puede romper y la ponemos a enfriar totalmente encima de una rejilla para que la parte de abajo no se humedezca bueno tengo aquí la cruz característica de esta tarta la cruz del apóstol santiago que la tengo recortada la he recortado un poco a ojo que visto un dibujo y recopiado vosotros podéis bajar una plantilla de internet si no se nos da bien el dibujo aunque a mí bueno no me ha quedado muy mal él ha hecho sobre un papel que es un poco más duro que un papel de hoja normal porque si no luego ya veréis al levantarla con el azúcar glass si es muy muy blandito se doblará por aquí se caerá toda la su carga de encima entonces siempre es mejor cortarlo encima de un papel un poquito más duro bueno la ponemos más o menos en el centro y espolvoreamos con azúcar glass toda la superficie y con mucho cuidado levantamos la cruz y listo cocinitas bueno sobre todo lo que está súper rica vamos a probar el corte porque está deliciosa y a ver a ver a ver mirar qué textura cocinita deliciosa de verdad está un poco húmeda y jugosa por dentro porque la almendra sabéis que es más jugosa que la harina claro por supuesto y libre de gluten libre de lácteos una maravilla solamente me queda deciros y desearos como siempre que paséis un maravilloso día y hasta la próxima receta